¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo trofeo platino Otra vez volvemos con los trofeos platino Ya sé que llevamos mucho, mucho tiempo sin traerlos De hecho, estos trofeos que he conseguido He conseguido a lo largo del año Que no he traído, ¿vale? He ido grabando Y he dicho, pues bueno, cuando ya esté asentado Y volvamos a YouTube, pues entonces Volveré a traer, ¿vale? Esto ya digo Lo saqué el año pasado, el verano pasado Si no me equivoco, bueno, y todos los trofeos Que voy a traer de aquí a unas semanas Todos son un poquito de, a lo largo del año Que no he traído los trofeos, ¿vale? En este caso tenemos Far Cry 3 Classic Edition Quería jugar otra vez a Far Cry Lo encontré a un par de euritos ahí en la store Y lo jugué y lo platiné de nuevo Este fue, no sé, siempre me lío No sé si fue el Hitman o el Far Cry 3 Mi primer platino, pero volvimos A los inicios, a donde empezamos con los platinos Y lo sajo de nuevo Un juego súper divertido Me ha vuelto a gustar muchísimo Por cierto, me estoy dando cuenta aquí Esta flexión de los dedos Es brutal, ¿eh? Nada, que volvemos un poquito Me ha parecido muy divertido Hay algunas cositas que se echan de menos De los nuevos Far Crys Evidentemente tiene unas mecánicas y jugabilidad Un poquito más anticuadas Porque es mucho más antiguo Pero el juego en sí Me ha parecido súper divertido Entonces, nada, muy buen juego Aquí vamos a poner el vídeo Vamos a darle ahí al vídeo Y nada, como veis Siempre dejo el póker para lo último Siempre me pasa lo mismo Y luego, bueno, he ido jugando un poquito al póker Recordando cómo se jugaba al póker Y eso, intentando hacerlo bien Para sacar el trofeo Me pasó lo mismo con Watch Dogs Si no me equivoco En el Watch Dogs 1 Dejé el trofeo del póker para lo último Y me costó lo suyo un poquito Pero ahí vemos Póker agresivo Que era ganar dinero No me acuerdo exactamente lo que era Pero ganar mucho dinero ahí con el póker Y Rey de la Jungla Trofeo, si no me equivoco Este fue el 102 Trofeo Platino 102 Y ya veis ahí Bueno, hay unos cuantos más que tengo Vale, creo que tengo 117 en este momento Pero bueno, ese es el 102 Así que, nada Juego muy divertido Que os recomiendo si encontráis baratito Porque os lo vais a pasar bien Y poquito más Espero que os haya gustado Un saludito a todos Y adiós